Los legendarios, Linares, yeah Ya no sé ni qué pensar Un día me buscas y al otro te vas Creo que me usas solo cuando quieres amar Ay, es que te da con llamar Quisiera entenderte Pero es que se me hace imposible Trato de olvidar tu piel Pero es que tú eres irresistible Y te la pasas En mi mente ando vueltas, vueltas Tú me tientas pero nada me suelta No sé lo que tú quieres No sé si estás envuelta Aquí me tienes esperando una respuesta Y en mi mente ando vueltas, vueltas Tú me tientas pero nada me suelta No sé lo que tú quieres No sé si estás envuelta Aquí me tienes esperando una respuesta Y en mi mente ando vueltas Como si fuera una máquina Lo que quiero hacerte, bebé, no te imaginas Trépate encima y es que tú dominas Carita de buena, pero esclandestina Siempre me usa, conmigo abusa Quiero quitarte la falda y la blusa Déjame verte hoy, no quiero excusas Mami, solo dime que tú quieres Y yo de seguro te complaco Mami, solo dime que tú quieres Por más que trato y trato De mi pensamiento no te saco Tú te das pasar En mi mente ando vueltas, vueltas Tú me tientas, pero nada me suelta No sé lo que tú quieres, no sé si estás envuelta Aquí me tienes esperando una respuesta Y en mi mente ando vueltas, vueltas Tú me tientas, pero nada me suelta No sé lo que tú quieres, no sé si estás envuelta Aquí me tienes esperando una respuesta Y en mi mente ando vueltas Ya me he cansado de pensarte, extrañarte, buscarte Y nunca encontrarte Mami dime dónde es pa' llegarle Que no quiero conformarme con solo desearte Me estás matando el de espera, me desespera El saber que no puedo besarte Dime si debo olvidarte o solo esperarte pa' volver a tocarte Ya no sé ni qué pensar Un día me buscas y al otro te vas Creo que me usas solo cuando quieres amar Ay, es que te da con llamar Quisiera entenderte Pero es que siempre es imposible Trato de olvidar tu piel Pero es que tú eres irresistible Y te la pasas En mi mente ando vueltas, vueltas Tú me tientas pero nada me suelta No sé lo que tú quieres No sé si estás envuelta Aquí me tienes esperando una respuesta Y en mi mente ando vueltas, vueltas Tú me tientas pero nada me suelta No sé lo que tú quieres No sé si estás envuelta Aquí me tienes esperando una respuesta Y en mi mente ando vueltas Desde la base Ni nada de ver No le encantaría Ay, es que me confundí No sé si estás envuelta No sé si estás envuelta Gracias por ver el video